¿Has notado que tu motor funciona a un régimen de revoluciones más alto de lo normal cuando está en ralentí? Esto podría estar relacionado con el código de error P0507. Este código indica un problema con el control del ralentí del motor y puede afectar la eficiencia del combustible y el rendimiento general del vehículo. En este video, te explicaremos qué significa el código P0507, los síntomas que podrías experimentar, las causas comunes y las soluciones recomendadas. Si quieres asegurarte de que tu motor funcione correctamente y evitar problemas en el futuro, quédate con nosotros. Antes de continuar, queremos informarte que la información de este video es general. Si necesitas conocer la solución específica de este código o de cualquier otro, enfocado a la marca, el modelo y el año de tu vehículo, te invitamos a acceder a nuestra plataforma Premium. Podrás solicitar un diagnóstico completo que te proporcionará toda la información que necesitas para realizar la reparación. Ingresa desde el enlace que está en la descripción, crea tu cuenta Premium y rellena el formulario con los datos del vehículo y los códigos de fallas que presenta. En unos minutos, obtendrás la información detallada que podrás leer desde tu computadora o en tu dispositivo móvil. Además, con tu suscripción mensual a códigos DTC Premium, podrás obtener soporte en línea de especialistas en mecánica automotriz por medio de un chat activo durante las 24 horas del día, acceder a manuales de reparación y conseguir diagnósticos de otros miembros de la comunidad. Accede ahora desde el enlace que está en la descripción de este video o ingresando a El código de error P0507 se refiere a un problema con el sistema de control del ralentí del motor. En términos simples, indica que la computadora del vehículo ha detectado que el motor está funcionando a un régimen de revoluciones más alto de lo esperado cuando está en ralentí. El ralentí es la velocidad a la que el motor gira cuando no estás acelerando y debe mantenerse dentro de un rango específico para asegurar un funcionamiento suave y eficiente. Uno de los síntomas más evidentes del código P0507 es que el motor funciona a un régimen de revoluciones más alto de lo normal cuando el vehículo está en ralentí. Puedes notar que las revoluciones por minuto, RPM, son más altas de lo habitual cuando el auto está detenido o en punto muerto, lo que puede ser un indicio claro de que algo no está bien con el control del ralentí. Otro síntoma común es la luz de check engine encendida en el tablero. Cuando la computadora del vehículo detecta que el régimen de revoluciones en ralentí está fuera del rango especificado, Almacena el código P0507 y enciende la luz de advertencia. Esto es una señal para que realices un diagnóstico y averigües qué está causando el problema. También podrías notar un comportamiento errático del motor en ralentí. Esto significa que el motor podría acelerarse y desacelerarse por sí mismo cuando estás detenido, lo que puede hacer que el vehículo tiemble o se sienta inestable. Este tipo de comportamiento puede ser molesto y en algunos casos puede afectar la seguridad al conducir. Las causas del código P0507 pueden variar. Una de las más comunes es un problema con la válvula de control de aire en ralentí, IAC, por sus siglas en inglés. Esta válvula regula la cantidad de aire que entra en el motor cuando está en ralentí. Si la válvula IAC está sucia o defectuosa, puede quedarse abierta más de lo necesario, lo que resulta en un régimen de revoluciones más alto. Otra causa común es una fuga de vacío en el sistema de admisión. Una fuga de vacío puede permitir que entre aire no medido en el motor, lo que puede hacer que el régimen de revoluciones en ralentí sea más alto de lo normal. Las mangueras de vacío sueltas o dañadas son una fuente común de fugas de vacío. Además, problemas con el cuerpo del acelerador también pueden causar el código P0507. Si el cuerpo del acelerador está sucio o no funciona correctamente, puede no cerrar completamente cuando el acelerador no está presionado, lo que permite que entre más aire del necesario en el motor. Si sospechas que el código P0507 es el problema, el primer paso es realizar una inspección visual de la válvula IAC, el cuerpo del acelerador y las mangueras de vacío. Busca signos de suciedad, acumulación de residuos, conexiones sueltas o mangueras dañadas. Si encuentras algún problema, intenta limpiar las piezas o reemplazar las mangueras según sea necesario. Puedes limpiar la válvula IAC y el cuerpo del acelerador con un limpiador específico para estas piezas. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para evitar dañar los componentes. La limpieza de estas partes puede resolver el problema si la causa es una acumulación de residuos. Si después de la limpieza el problema persiste, es posible que necesites reemplazar la válvula IAC o el cuerpo del acelerador. Asegúrate de usar piezas de repuesto de alta calidad compatibles con las especificaciones de tu vehículo. Después de realizar las reparaciones, borra cualquier código de error almacenado en la computadora del vehículo utilizando un escáner OBD2 y realiza una prueba de manejo para asegurarte de que el problema ha sido resuelto. El código de error P0507 puede afectar la eficiencia del combustible y el rendimiento general de tu vehículo. Detectar y solucionar este problema a tiempo es crucial para mantener tu vehículo en buen estado y evitar problemas mayores en el futuro. Para más información y acceso a recursos especializados, visita nuestra plataforma Premium. Encontrarás todo lo que necesitas para diagnosticar y solucionar problemas automotrices de manera rápida y eficaz. No dejes que un problema con el ralentí afecte tu experiencia de conducción. Mejora tu conocimiento automotriz con nosotros. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de Códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déganos su comentario. Para más información ingresa en CódigosDTC.com ¡Gracias!